Es viernes, comenzamos un nuevo mes, 1 de diciembre de 2023. Comenzamos con el resumen que hacemos de nuestro informativo, es el avance. Las trabajadoras que atienden a estudiantes con necesidades especiales se manifiestan en Algeciras. La Universidad Popular de San Roque se pone en marcha tres concursos con motivo de la Navidad. Los campos de golf de San Roque se unen con turismo para promocionarse. Ruiz Boix destaca los logros del Gobierno Central para la comarca. Este lunes 4 con Diego Magdaleno cuenta cuento en la biblioteca. Presentados los cuatro velenes vivientes que se celebrarán en San Roque Casco, Puente, Taraguilla y Estación. Presentado un libro en el recuerdo del restaurante Pedro. Comienzan los trabajos para un skatepark en el recinto ferial de Guadiaro. San Roque promociona sus actos de Navidad en toda la comarca. Finaliza el mes dedicado al cine en la Sala Químera del Palacio. Proyectada la familia Adams en la biblioteca. Este sábado taller en el Museo Cartella sobre los Saturnales y la Navidad. El Club Deportivo San Roque visita este domingo al Ciudad de Cádiz. El Guadiaro, quinto en Primera Andaluza Cádiz, juega este domingo en Casa del Sexto, el Algeciras B. Tres alumnos de los Dalton en la Gala del Ciclismo de Cádiz. Ese era el avance a través de estos titulares de este 1 de diciembre de este viernes. La información llegará un poco más tarde. La información al completo. Gracias a nuestro informativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!